¡Hola Modernicos! La moda es un poco étnica y muy hippie y viene muy contrastada con la bisutería y con todo un poco. En la Vierna os podéis encontrar desde lo que son perlas buenas y piedras hasta la bisutería, pasando por calaveras, más gargantillas, anillos, de todo un poco. Los guayudos son auténticos, los auténticos nunca encontrarás ningún igual. Están hechos a mano, tardan casi un mes en hacerlos. En Simai podemos encontrar todo tipo de complementos, ropa a la última, para todo tipo de edades. Bueno, pues básicamente se lleva también todos los tonos empolvados y los colores ácidos. Bueno, se lleva un poquito de todo y luego mucho mezclar estilos, lo étnico. Las Snackers, por ejemplo, que tenemos en varios colores, sandalias de plataforma, de tacón corrido, sandalias planas, con brillantitos, con strass. ¡Suscríbete al canal!